La aplanadora, Sota, Caballo Rey, Fernando Herrera. Eran las 4.20 del miércoles. La sesión seguía. Todavía hablarían por seis horas más. 359 favor, 135 en contra, cero abstenciones. La reforma judicial se aprobó. ¿Dónde andarán seis? Pensé. Pero llegó el Uber. Íbamos al aeropuerto. Ya de salida antes de apagar el televisor. Hoy hay quórum y mayoría calificada, presidente. La corte morirá. Pensaba en el auto. Ese día pasaría al Senado la reforma. Más tarde se informó. El 11 será realidad. Pensé. ¿Y el apuro? Los diputados en maratón. ¿Y allá se toman una semana? Ayer los líderes repetían una y otra vez. Tenemos control. Más tarde discutían si 85 era el número. Pero en materia electoral no hay duda. Dos tercios de 128 son 86. Les falta uno. ¿Ilusión? ¿Negación? ¿Se repetirá un nefasto legado como Cuanto Echeverría y José López Portillo a la nación? ¿Andrés Manuel tampoco, como ellos, quisieron ver su propia inmolación?